miren amigos lo que tenemos acá yo tengo esquejes y hojas que enraizaron en muy poco tiempo y como lo hice con una técnica que es muy fácil y económica y les quiero mostrar cómo se generaron las raíces en tan sólo dos semanas miren esta de romero realmente es maravilloso acá tenemos una hoja de una planta que enraizó muy rápido miren lo que es esto es realmente increíble y acá tenemos las marginatas que también se las voy a levantar para que ustedes puedan observar la cantidad de raíces que tenemos y está también está más pequeñita miren las raíces que ya tenemos para poder colocarlas en las macetas o en su lugar definitivo ustedes me preguntarán pero para qué hacemos esta técnica y es para generar las raíces mucho más rápido y que nosotros nos quedemos tranquilos de que la planta va a prosperar entonces lo que yo les pido es que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a mostrar todos los beneficios que tiene esta técnica y que seguramente ustedes lo tienen en casa y acá tenemos a mi hermosa tradescante apallida miren qué hermoso color que tienen a mí la verdad que tener estas plantas de color violeta en el jardín me encanta porque es como una explosión de color que vamos a hacer ahora vamos a cortar algunos esquejes como se tienen que cortar los esquejes siempre en diagonal saben por qué hacemos esto porque cuando nosotros las llevemos para que generen raíces si ustedes la cortan en diagonal tienen mayor superficie para que puedan empezar a crecer las raíces vamos a ir cortando más esquejes a ver vamos a agarrar otro por acá miren este así ven acá donde tienen el nudito donde tienen la hoja un poquito más abajo y ahí cortamos otro esqueje vamos a agregar uno más a ver esta que está un poquito más grande así hacemos esto cortamos acá y ya tenemos los esquejes para empezar con esta técnica increíble de que se trata de la vitamina c que se conoce como ácido ascórbico y en las plantas tiene un papel central en el sistema antioxidante es crucial su rol como protector de la actividad fotosintética y uno de sus beneficios más importantes es que actúa como protectora de las plantas ante el estrés ambiental y les cuento algo estas son pastillas efervescentes de vitamina c tiene cada una dos gramos seguramente ustedes tienen en casa porque consumen vitamina c entonces pueden agregar una pastilla a nuestros esquejes o nuestras hojas que queremos enraizar pero les voy a contar algo si ustedes tienen algunas vitaminas que ya se vencieron no importa porque porque no lo podemos consumir nosotros pero si la podemos utilizar para las plantas porque hay un estudio que dice que aunque ya estén vencidas sus propiedades las sigue teniendo hasta después de tres años así que las podemos usar sin ningún problema en las plantas porque todavía tiene sus propiedades que nos van a servir para el crecimiento efectivo de nuestras plantas y para generar las raíces en forma muy rápida para que crezcan rápidamente las raíces les voy a dar un consejo las hojitas que tenemos en la parte de abajo de los esquejes lo ideal es sacárselas porque porque la planta necesita mucha fuerza para generar las raíces y si le dejamos muchas hojas va a usar toda su energía para el crecimiento de estas hojas entonces se las vamos a ir sacando si le voy a sacar está también por acá y la dejaríamos así si con algunas dos o tres hojitas bueno hacemos lo mismo con las que están en la parte de abajo se las sacamos entonces los esquejes van a tener toda la fuerza para generar más cantidad de raíces y acuérdense que el corte es en diagonal para que tenga más superficie de crecimiento de raíces bueno y en este caso acá yo también ya se las saqué que vamos a hacer ahora bueno acá tenemos un vaso que lo vamos a llenar hasta la mitad de agua recuerden que esto esta técnica que les estoy mostrando es para todo tipo de plantas y otra cosa aparte de los esquejes también lo podemos hacer con las hojas directamente como verán ya tenemos la vitamina c que ya coloqué en el frasco efervescente y ahora le vamos a colocar los esquejes y les cuento que la vitamina c tiene un papel esencial en el crecimiento celular de las plantas trabaja desde adentro de la planta para que luzcan siempre hermosas y llenas de vida evitando que se marchiten así que les voy a contar algo vieron que acá ustedes ven que la pastilla efervescente va largando toda su vitamina c que va a entrar por donde hicimos el corte del esqueje bueno esta agua cada cuatro o cinco días la tenemos que cambiar pero ustedes no la tiran sino que van a regar con esta con esta misma agua otras plantas que ustedes tengan porque de esa manera le van a aportar vitamina c y van a florecer y van a crecer mucho más fuertes y vigorosas miren cómo va liberando toda la vitamina c y por ahí mismo va a ir absorbiendo todos nuestros esquejes además los protege también del estrés que tiene cada uno de los esquejes porque recién los hemos cortado entonces como les estaba comentando este a esta vitamina c actúa desde adentro hacia afuera protegiendo a nuestras plantas y recuerden que ese es achiquito que está ladrando pero no importa espero que lo puedan escuchar lo que les estoy diciendo no se olviden que esta agua es muy importante para que ustedes puedan regar porque es un fertilizante natural para nuestras plantas entonces cuando ustedes riegan las plantas van a florecer mucho más rápido además de protegernos nuestros esquejes y nuestras hojas generando raíces muy rápido y acá tenemos el resultado en tres semanas miren lo impresionante de estas raíces ahora se los voy a sacar para que ustedes lo puedan ver detenidamente acá ven el agua un poquito más blanca porque yo recién se la cambié y la dejé así para que ustedes puedan ver todavía no le agregué otra pastillita de vitamina c porque quería que ustedes vean bien el crecimiento increíble de estas raíces realmente es una generadora de raíces impresionante así que si están viendo esto y les parece que esto es efectivo como realmente lo es esperamos que nos regalen un me gusta y a las personas nuevas que nos están mirando no se olviden de suscribirse que es totalmente gratis miren esto yo lo voy a ir levantando para que ustedes vean esto que realmente es impresionante y quiero que miren esto estas son plantitas nuevas que se han generado no solamente las raíces sino que acá tengo esta es nueva esta otra que está acá es realmente nueva también miren lo que es esto hojitas todas super nuevitas desde que lo pusimos hace tres semanas y miren acá acá también tengo hojitas nuevas miren lo que es esto esto es increíble realmente es impresionante esta técnica vieron que yo les muestro muchas técnicas en este canal totalmente naturales pero esta es una de las que realmente es impresionante el crecimiento en tan poco tiempo miren lo que son estas no miren miren lo que es esto donde nosotros tenemos nuevas plantas pueden observar que las raíces son un poquito más gruesas les quiero mostrar ahora que se disolvió completamente la pastilla efervescente de vitamina c como queda ven de ese color entonces a los tres o cuatro días ustedes la cambian al agua pero la usan para regar y les quiero mostrar acá ya saqué todos los esquejes del frasco que tenía con agua y les quiero mostrar para que ustedes vean la cantidad de raíces que tienen y las nuevas plantas miren acá este por ejemplo el esqueje era todo este sí y acá creció una nueva planta y acá tenemos nuevas raíces miren estas que son un poquito más gruesas estas son de la nueva plantita que es esta que está acá a ver que la si la pueden ver estas hojitas son todas nuevas pero miren esto ya lo tenemos para colocar directamente en una maceta en una maceta colgante y ya tenemos una nueva planta y miren esta miren lo que es esto es impresionante miren acá tenemos una nueva planta acá tenemos todas estas raíces que realmente es impresionante así que espero que les haya gustado esta técnica que la pongan en práctica y otra con otro consejito que les quiero dar pueden ustedes si quieren ponerle vitamina c que yo les conté todos los beneficios que tienen pero también si ustedes por ejemplo consumen las vitaminas que son el complejo vitamínico del grupo b es muy beneficioso para las plantas también del grupo a del grupo de todas esas vitaminas son muy beneficiosas para las plantas así que también las pueden usar de la misma forma que yo utilicé la vitamina c así que si les gustó esperamos que nos regalen un me gusta no se olviden de suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo soy sadia del canal sadia magic art hasta luego amigos